Y regresamos con más de su programa Buenos Días y sigue acá con nosotras Judith Pérez, ella es directora de Tutorías Psicoeducativas Lara. Conversábamos entonces todo acerca del trabajo que se realiza en esta institución, que también tiene su fundación. Hablando de todo este tema, yo me preguntaba cómo hacen ustedes para mantenerse siendo una institución sin fines de lucro. Ok, recuerda que Tutorías es, digamos, la parte empresarial y la fundación es Fundacier, que es la que se encarga de buscar esa ayuda. Sin embargo, ¿ustedes cuentan con ayudas quizás de instituciones gubernamentales y no gubernamentales? ¿Tienen apoyo de otras empresas? Tenemos apoyo de varias empresas que han querido ser padrinos a título personal de algunos de los niños. Entonces ellos, hacemos la evaluación del niño y conversamos con ellos para contarles cuál es la pauta evolutiva, qué brecha hay, ¿verdad? De inmadurez o de, digamos, conductas que necesitamos liberar, perdón, trabajar. Y los padrinos asumen la responsabilidad de esos gastos mensuales. ¿A título personal? ¿Por qué no lo hacen con ningún tipo de beneficio? Exacto, no. Ellos simplemente a título personal quieren hacer un donativo, pero para un niño específico. ¿Y eso quién lo busca? ¿Los padres o ustedes? Los padres lo buscan. Hemos tenido padres que simplemente, pues, por, primero por sus hijos y hemos tenido otro que al ver el trabajo, son dueños de empresa y dicen, oye, mira, yo quiero cancelar el mío y quiero que a mí asignes un niño para poderlo ayudar. Claro. Entonces, pues, son donativos, en ocasiones no cubren la totalidad del gasto, pero, pues, por supuesto es bien importante para la fundación. Claro. Anteriormente, de alguna forma eso beneficiaba a las empresas, contribuir, ¿no? Sí, sí. Según lo que me comentan, pues, últimamente no está todo claro con respecto a eso. Estamos esperando, digamos, algunas resoluciones en Gaceta para poder seguir buscando ayuda a los niños. ¿Con el tema de las instituciones gubernamentales, ¿tienen apoyo del Ministerio? Todavía no. Aún no tenemos apoyo. ¿Y no están vinculados al Ministerio de Educación? No, no estamos inscritos en el Ministerio de Educación. ¿Es necesario o no lo necesitan? No, el programa este es propio de la licenciada Mayerlina Parcedo. Ella es tutora, perdón, máster ABA y terapeuta de lenguaje. Nosotros aplicamos el programa de ellos acá en la fundación. Y en tutoría, pues, aplicamos todo lo que ha sido mi programa desde, pues, 20 años de experiencia. Claro, que es bastante. Sí, bastante. Ahora, el tema de las consecuencias, con toda esa experiencia, yo imagino que debes tener muy claras consecuencias en torno a no hacer este acompañamiento o no detectar quizás un problema en un niño porque su condición no sea diagnosticada. Por ejemplo, el caso de las personas distraídas o hiperactivas, ¿cómo afecta en su evolución, en el transcurso de su vida, el no haber acompañado estas condiciones con ayuda profesional y con el apoyo de especialistas como lo hacen en la institución que ustedes representan? Ok. Fíjate, afortunadamente cuando el niño llega, puede ser un niño de 6 años y la mami se queja de que el niño no presta atención, de que no termina sus actividades, vamos a suponer, bueno, tenemos que decirle a mami, ¿por qué está pasando? Hay una evaluación previa, ya lo chequeó el neurólogo infantil, ya lo chequeó el psicólogo. Cuando ya tenemos eso, se baja un poco la presión que el niño está recibiendo en ese momento porque son niños, digamos, eternamente castigados. Todo el tiempo es un no terminaste, no insististe, quédate tranquilo, pero no vemos que él tiene una condición, ¿no? Y empezamos a trabajar en base a esa condición. Ahora bien, lo que dices es muy importante porque, bueno, afortunadamente a nosotros nos llegan pequeños, pero sí tenemos el caso de mamás que lo dicen, ah, entonces yo era así y no hicieron nada por mí. O sea, no hay, no hubo un diagnóstico adecuado en su época y ahí es donde la mamá, pues, hace clic o el papá hace clic y dice, oye, qué importante de lo que yo sí puedo hacer por mi hijo. Claro. ¿Ves? ¿Y es tarde para esas personas que crecen y quizás crecen con esa condición? Mira, yo creo que no es tarde si ya, si solamente si estás entendiendo que tu hijo tiene tu misma condición de vida y tú lo puedes ayudar, no es tarde. Claro. Y esas condiciones, ¿cómo podrían crear consecuencias o quizás conflictos a la larga? ¿Algún conflicto que se pueda presentar quizás en una persona distraída o en una persona hiperactiva que no es tratada a tiempo? Bueno, mira, si ya eres adulto y estás teniendo problemas en tu trabajo por tu intranquilidad, por tu, por tu, digamos, inatención, pues debes buscar ayuda, no importa la edad, debes ir a un especialista, debes, porque puedes tener un diagnóstico de TDAH, por ejemplo, y eso afectar en tu trabajo, pero tienes que ser consciente, o tu grupo de amigos y de familia, pues deben decirlo. En lo personal, yo tengo un diagnóstico de TDAH. Claro. Y, ¿cuál es la etapa ideal? Mira, mientras más pequeño, mejor. Ok. Por supuesto, no se debe diagnosticar antes de los seis años ciertas condiciones de vida, ¿no? Hay niños que llegan muy chiquiticos al centro, por decir, con dos años, y las mamis dicen, es que ya me dijeron que puede tener autismo, ya me dijeron que puede ser hiperactivo. Es muy delicado. Siempre tenemos que estimular al niño, trabajar, darle las conductas básicas de aprendizaje y poder ver, ok, mira, puede ser que un año más, dos años más, cuatro, cinco años podamos decir, bueno, sí, sí hay una condición de vida, pero tan pequeñito lo que hacemos es estimularlo. Ok. ¿Y en cuánto tiempo puede solventarse o realmente lograrse esa igualación entre la edad cronológica y la edad madurativa? Dependiendo, dependiendo. ¿Puede tomarse mucho tiempo? Por lo menos hemos notado cambios muy rápidos, pero sí, por lo menos necesitamos un año de trabajo. Tenemos niños que están con nosotros ya desde hace tres años y estamos logrando. Eso es importante, cuando se logra, ¿se debe seguir con el acompañamiento? Por supuesto. Nosotros incluso cuando tenemos una conducta que está lograda, pasamos a otra conducta para trabajarla en cualquiera de las áreas y luego volvemos por mantenimiento. Para saber que esa conducta quedó instaurada perfectamente. ¿Hasta qué edad se debería acompañar a un niño? Si tienes una condición de vida diagnosticada, por ejemplo, como yo que soy una persona hiperactiva, estoy todo el día en constante movimiento, aprendemos. O sea, el niño aprende a regularse. Ok. El niño aprende a, con ese acompañamiento, con esa ayuda de la familia, de los padres, él aprende a ser planificado, su hiperactividad se convierte en algo productivo para él, ¿no? Claro. Pero por el orden, por la estructura que se lleva. En el caso de las personas y también de los niños, ¿cómo detectar si quizás tienen, por ejemplo, ese trastorno de hiperactividad o de distracción? Mira, a veces en la familia lo único que dicen es, es muy inquieto, nunca estás tranquilo, siempre estás caminando, siempre se monta de aquí para allá. Pero cuando llegamos a la edad escolar, es la maestra realmente, la encargada, la que le dice a mamá, oye, algo está sucediendo porque el niño no se queda tranquilo, no logra terminar sus actividades y es un gran apoyo. O sea, siempre yo le digo a los padres, escuchen mucho a la maestra, muchísimo. En lo personal estuve 20 años en aula y nosotros pasamos la mitad del día con los niños y pues el niño da conductas que no da en el hogar o las mismas que da, entonces ya pues ya tenemos dos ambientes donde se están presentando y podemos decir, aquí está pasando algo. Claro. Ahora, en cuanto a detectarlo en un adulto, ¿podría ser diferente o de la misma manera se puede notar? Se puede notar, lo difícil en el adulto es que el adulto asuma que realmente sí está sucediendo, que se lo crea y que quiera buscar ayuda. Claro. ¿Cuáles son los casos quizás más complicados de trabajar? Mira, los casos más complicados no te puedo decir específicamente. En su gama cada uno presenta su dificultad o no, dependiendo, eso depende de cada niño, incluso dependiendo del manejo que tú le des a la terapia. Claro. En el caso de los niños con síndrome de Down, que no habíamos hablado casi de ellos, ¿cómo se tratan? ¿Cuál es el manejo con ellos? Igual. Aplicamos el protocolo, aplicamos el PPI, la planificación, a ellos se les da muchísima estimulación. Es lo que más necesitan. Sí. Tenemos unos pequeñitos que de verdad están dando unos avances impresionantes, otros más grandes que ya hemos logrado de verdad muchas cosas en ellos y es muy satisfactorio escuchar incluso de los colegios el reporte, de lo bien que van. ¿Qué recomendación le darían a esos representantes que tengan niños en esta condición? El tema de la confianza, ¿no? Quizás en muchos casos las personas por ver una condición diferente o especial en un niño, pues tienen consideraciones o creen que se tienen que comportar de una manera diferente, como sobreproteger, por ejemplo, en algunos casos, o como desestimar que puedan lograr algo. Eso yo creo que es muy importante en el proceso de contribuir con la evolución de estos niños. Una recomendación que como especialista puedas darnos. Que crean en ellos, que crean en ellos. De verdad que es impresionante como nosotros en equipo hemos visto que los niños sí pueden, que sí logran las conductas, que simplemente estaban allí pero que no fueron desarrolladas, que no fueron suficientemente estimuladas, pero que los niños lo pueden hacer. ¿Tienen programas adicionales además de los niños que están normalmente con ustedes? ¿Talleres quizás a los que puedan asistir estos niños? Por ahora estamos trabajando con el taller para tutoras escolares, donde las muchachas se preparan para el acompañamiento en las instituciones educativas. Tenemos nuestro taller ABA, que es donde vamos a conocer todo lo que hacemos en el centro y pues cualquier especialista puede ir y en base a la evaluación pues pertenecer al equipo. Y ahora en agosto vamos a tener tres programas en el mes de agosto para que sean desarrollados. Tenemos un intensivo donde los niños van a estar desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Van a hacer con nosotros actividades como desayuno, almuerzo, baño, aseo, todo. Vamos a tener un programa de habilidades sociales para aquellos niños que tengan alguna dificultad en esta área. Y vamos a tener nuestro programa de nivelación académica. Ok. ¿Esto para niños? Para niños que no hayan alcanzado todos los objetivos durante el año escolar. Ok. O que hayan pasado con alguna condición de grado y que requieran pues digamos reforzar los objetivos escolares. Judith, ¿dónde pueden conseguir esta información? ¿A dónde pueden acercarse las personas que estén interesadas y nos estén escuchando y viendo a través de la señal de Somos Televisión en este momento? Ok. Mira, nuestra sede está ubicada frente al Colegio Fermín Toro, cerca de La Varga, a una cuadra de la Clínica Santa Cruz. Ok. En todo el frente, ahí estamos. Era el antiguo grupo de San Luis, de la Clínica San Luis. Ok. También pues por nuestro correo nos pueden escribir a tutoríaspsicoeducativaslara.gmail.com y bueno, puede ser también por mi número telefónico. Pueden escribirme allí. Ok, bien. ¿Tu número telefónico? 0-4-14-5-50-5-1-0-1. Bien, muchísimas gracias Judith por traernos esta información tan interesante, el día de hoy tan enriquecedora también. Y bueno, siempre bienvenida a este espacio. Gracias. Que tengas un excelente día. Igual tú. De esta manera nosotros despedimos a la invitada, pero al regreso tenemos a un grupo de baile que nos trae una sorpresa acerca de una representación que tendrán del Estado Lara en el exterior. Ya regresamos. ¡Gracias!